Porque no quiero que nadie, ninguna familia tenga que pasar por lo que nosotros hemos pasado. Jimena Duque actualmente se encuentra en la recta final de su embarazo y desde que supo que dio positivo al padecimiento mundial. Ella ha pasado por momentos muy, muy complicados. Ahora ella tuvo que ser hospitalizada de emergencia a causa de una neumonía. Esta actriz de telenovelas tuvo que ser hospitalizada por tener complicaciones derivadas de este malestar. La famosa compartió en redes sociales que ingresó con un cuadro de neumonía en ambos pulmones. Ella no solamente narró los momentos tan difíciles que ha pasado, sino que dijo que algo que le preocupaba muchísimo a los médicos era que le tuvieran que inducir el parto, pues el líquido amniótico estaba disminuyendo. Llegué al hospital con un cuadro de neumonía en los dos pulmones. Jimena platicó que durante varios días tuvo mucha fiebre cuando fue a una cita con su ginecóloga. Ella le dijo que se tenía que ir al hospital inmediatamente, ya que le estuvieron atendiendo y le dieron un tratamiento. El cuerpo de la actriz empezó a reaccionar bastante bien, pero aún así el miedo más grande era que los médicos no tuvieran otra opción y a Jimena le tuvieran que inducir el parto. El líquido de la bebita estaba muy bajito, que eso era otra preocupación. Estaba en 5.7. Para que me entiendan, si llegas a 5, toca inducir el parto y sacar a la bebé. Jimena también platicó que le tuvieron que dar muchos fluidos, mucho suero y afortunadamente en el transcurso de 24 horas pudieron subir a 10. Por si fuera poco, Jimena tuvo que soportar todo esto por sí sola en una habitación. Debido a la situación actual que estamos viviendo, ninguno de los miembros de su familia pudo estar acompañándola, mucho menos su esposo y su hija. Sin embargo, detalló que el tener una actitud positiva es la que la ha ayudado a salir adelante. Es difícil estar aquí sola. Han sido momentos, no les voy a mentir, un poco duros, pero la mente, la mente es poderosa. Jimena detalló que todo el tiempo se dice a sí misma, tienes que ser positivo, tienes que ser fuerte. Voy a salir de esta, voy a estar bien. Esto es temporal, ya pasará, nos vamos a recuperar. Lo bueno es que la bebita de Jimena está en perfectas condiciones y mientras llega el momento del parto, Jimena todavía tendrá este padecimiento. Estamos bien, Sky está salvo, está bien, está tranquila y se va a quedar ahí hasta que mamita esté súper fuerte. Jimena comentó que sus pulmones van muy bien y que están mostrando muchísima mejoría, pero lo que realmente podemos notar en estos videos es que la respiración efectivamente se escucha muy cansada. Estos días no han sido nada fáciles para la familia de Jimena Duque. Días atrás apenas nos estaba comentando que Jay Adkins, su esposo y su pequeña hija Luna tenían este malestar. Al poco tiempo ella tuvo los síntomas. A través de su cuenta y al borde del llanto, Jay Adkins contó lo mal que la han estado pasando en casa, debido a que su esposa está en las últimas semanas de su tercer embarazo. Jay Adkins mencionó que hay muchísimas personas en el mundo que aún no creen que esta situación sea real, que existe en serio este padecimiento. A pesar de que en las noticias todo el tiempo estamos viendo que más y más personas lamentablemente pierden la vida, hay gente que aún no se pone su cubrebocas o que lo usan de manera incorrecta. Jay dijo que esto no era una broma y que en estos días la prioridad no es salir con familia o amigos. A través de su cuenta Jay Adkins se quiso dirigir al público para hacerlos conscientes de lo que él ha podido vivir en carne propia, ya que una de las cosas que también le afecta mucho es ver a su hijita de tres años estar mal por los síntomas y sobre todo ver a su esposa amanecer todos los días con fiebre. Jay Adkins agregó que a él no le dio tan fuerte, pero tiene que cuidar muchísimo a su esposa, porque adentro de ella hay un bebé. La situación de Jimena es muy delicada y cada día él tiene miedo de que pase algo más, detallando que durante la última semana a Jimena le pasó algo muy feo. Es por eso que este empresario le pidió a todos sus seguidores, en especial a los influencers y público en general, que dejaran de salir si no es necesario, usaran cubrebocas y se lavaran las manos, además de hacer conciencia para todas aquellas personas que han estado haciendo fiestas y reuniones, cuando la indicación dice que hagamos todo lo contrario. Es por eso que nosotros aún te pedimos que por favor te cuides mucho. No salgas de tu casa si no es necesario, si tienes que ir a trabajar, hazlo con todas las medidas sanitarias, utiliza tu cubrebocas de manera correcta, lávate las manos con frecuencia y mantén la sana distancia. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, que tengas un excelente día, cuídate mucho por favor en verdad. Nos vemos muy pronto. Bye.